Tengo a mis espaldas el local de uno de los colegios más importantes de Angón. Sus aulas albergan más de 2.000 niños y jóvenes en diferentes turnos. Y seguramente con el nuevo currículo escolar se pondrá mayor énfasis en temas como identidad y cultura. Al costado de esta escuela está la necrópolis de Angón. Evidencia de que toda esta zona constituyó desde hace 10.000 años zona de ocupación permanente. Esta zona arqueológica es hoy zona de desmonte y basura. Lo pueden apreciar. ¿Creen ustedes que un alumno que recibe en aula información sobre el valor de las culturas prehispánicas y nuestra identidad, valorarán aquello al comprobar cómo trata el Estado, lo que dice en sus libros que es valorable, viendo lo que han visto ustedes en este video? Imagínense ustedes que son alumnos de esa escuela y allí han recibido estos cursos loables que han hablado sobre identidad y cultura. Y salen motivados. Sin embargo, cuando salgan de las aulas van a encontrar desmonte y basura como sinónimo de patrimonio. ¿Creen ustedes que ese niño, que ese joven o el adulto que pasa por ahí valorará los conceptos aprendidos en la escuela? Cuando el Estado le está diciendo en la manera como trata el patrimonio cultural que eso, llamado patrimonio, es una basura. ¡Gracias!